Bien señores, José, hay una enfermedad que se llama locura senil, tú oyes, después yo te explico con respecto a la conversación de la pausa, locura senil, es una loquera que le da a los viejos pero ellos no tienen la culpa y actúan raros, tú sabías eso, y cambian su conducta totalmente que no tiene que ver con el Alzheimer, bien, pero la locura y la dimensión, este programa se viste de gala porque por fin conseguimos que una persona venga aquí a hablar, José, presenta a nuestra amiga solamente tú lograste que ella venga, Marisa Ruiz, Marisa, mi amiga Marisa y tu hermana Marisa Ustedes trabajaron muchísimo tiempo, lo que pasa que se nos escapó un tiempo Bien, Marisa, bienvenida, gracias por estar aquí Julio, un millón de gracias Gracias a ti Finalmente, José Israel me trajo para tu programa Siempre te sabemos del Observatorio de Políticas Públicas Fue un ganchón ventilado, tenía que entregarle unos documentos Y te lo entrego en el programa Adelante, José, presenta a tu amiga Marisa, ¿dónde estás tú ahora? Yo estoy en el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ¿Qué se hace ahí? Ahí ¿Cómo se hace? Observar las políticas Ahí hacemos, José, seguimiento a políticas públicas Y en este país eso anda, ¿verdad? No muy bien, precisamente Pero el Observatorio, ahora mismo el Observatorio está inserto y actuando de cara a la sociedad civil Representando y apoyando a la sociedad civil en el Pacto Eléctrico Lo hicimos en el Pacto Educativo Estamos trabajando y hicimos una propuesta ¿El Pacto Eléctrico se concierta entre quiénes? Porque un pacto se hace entre enemigos Mira, el tripartidismo es una cosa que está presente hoy hasta en los organismos internacionales Y yo quiero hoy dejar un espacito aquí para la candidatura de país en EITI Un espacio también donde participan las empresas, el gobierno y la sociedad civil ¿Dónde? EITI es la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva Es un estándar mundial de cumplimiento de transparencia O sea, minerales transparentes Explotación minera, no solo minera, también pesquera o de foresta Recursos naturales Transparentes Transparentes ¿Los recursos o la explotación? La gestión y la explotación de esos recursos Y sobre todo... ¿Y vamos a mandar un delegado? No, no se trata de delegación El país sometió su candidatura Y fue aprobada en la conferencia mundial EITI Que se acaba de realizar ahora en Perú Estuvimos presentes como parte de la sociedad civil dominicana Porque son espacios tripartitos ¿A quién propuso el país? El país se hace candidato de EITI Ah, como país Como país es candidato aprobado ¿Y quién lo aprobó? Lo aprueba el Consejo Mundial Que sesionó en esa conferencia global ¿Y lo propuso al observatorio o el propio gobierno? No, el gobierno tiene que mostrar Interes Y expresar una iniciativa en favor de Ya entendimos Aceptar el cumplimiento Y el desafío que implica ¿Cuándo se decide eso? Eso ya está decidido Ya somos país candidato A partir de febrero 23-24 Que se cerró la conferencia global de EITI Ahora tenemos que abocarnos como país A preparar el primer informe de país Sobre la transparencia de la industria minera En particular Y no quiero que se piense en minería metálica Metálica y no metálica De manera de someter a EITI Al estándar mundial Califican eso según estándares muy rigurosos Y te dan la condición de país cumplidor O de país no cumplidor Fuera del tema de energía Que ustedes inclusive han editado el libro de Edwin ¿En qué otra área ustedes han trabajado igual que en energía? En el pacto educativo El observatorio junto con la facultad de ciencias de la educación de la UAS Tuvo un papel importante en las discusiones del pacto educativo Y nosotros seguimos dando seguimiento de cerca A todo lo que pasa a través del foro socioeducativo Socioeducativo y de gestiones de seguimiento Estamos trabajando en una propuesta de pacto fiscal Hicimos una propuesta al gobierno ¿Quiénes pactan, Marisa? Bueno, en el marco del CES En el marco del CES El Consejo Económico y Social Que es el órgano creado por ley Para procurar consenso Gobierno, empresas y sociedad civil Se sientan los tres actores Yo pienso que el país está con una insuficiencia verdadera Hay muchas cosas acumuladas Muchos atrasos Muchos entuertos que enderezar Posiciones muy cerradas Muy difíciles de flexibilizar Y cuando usted se siente en una mesa Usted tiene que saber Yo lo recuerdo mucho, José En las discusiones de pacto De condiciones de trabajo Laborales Si usted va a una mesa Y usted entiende que su posición No es negociable Entonces no se siente en esa mesa Yo pienso que esa es una de las razones Por la que el pacto eléctrico Está con dificultades reales El gobierno tiene una posición Nadie va a renunciar A las ventajas que le acordaron ya por ley Pero por supuesto Lo que pasa es que tú tienes que evaluar Y eso es una insuficiencia real Que hay en esta sociedad Todos nada más queremos mirar el corto plazo El plazo inmediato ¿Y qué pasa a largo plazo? ¿Y qué pasa hacia futuro? Muchas veces sacrificar algunas cosas En el corto plazo Significa ganar mucho en el largo plazo Pero el sentido del desarrollo De para dónde va esta sociedad De cómo va De lo que se puede lograr ¿Qué cuesta para la sociedad dominicana La insuficiencia eléctrica Y los problemas del sector eléctrico? ¿Cuántos proyectos no se realizan En esta sociedad Por un problema de costo Y de problema de calidad de energía? ¿Y quién lleva esas cuentas? ¿Quién las costea? ¿Quién le dice a la sociedad dominicana Queremos ser competitivos? O sea, ustedes creen que es posible Que los que recibieron los beneficios De la privatización del sistema energético Garantizando una rentabilidad brutal Para los generadores Al mismo tiempo que todas las pérdidas Para el Estado Van a renunciar a eso Ese es una Tú sabes que yo pienso José Que ese análisis Tenemos que volverlo a hacer Porque si tú me preguntas No, porque está firmado No, con sinceridad te digo La historia de la privatización Y de cómo se hizo La capitalización Del sector eléctrico En este país Tenemos que volverle a hacer Una lectura Porque si bien es cierto Que los generadores Al amparo de la ley De capitalización Han ganado dinero Lo que se espera de una industria Y de un mercado Es que sea eficiente Y que haya ganancias No se espera que haya pérdidas Y tú sabes Cómo le llamamos nosotros A las pérdidas Que están solo del lado Del sector público Roboducto Le pusimos José de nombre Y no se lo pusimos Por casualidad Cuando tú ves La situación O sea, tú crees Que todos esos Administradorcitos Que hay en las decenas De consejos Que se han inventado Para administrar La ineficiencia pública Que antes de por sí Era bastante elocuente Pero ahora es una brutalidad Porque han sustituido Un consejo Por siete consejos Cuyos componentes Nadie conoce Y cuyos conocimientos Nadie verificó Esa gente va a renunciar A esa sinecura Bueno, pero no es un problema De que ellas renuncien Porque ¿Quién las nombró ahí? ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo se pone ahí? Pero el pacto Significa Que ellos se renuncen a eso Y que los otros Renuncen a lo otro El pacto significa Que el gobierno Haga el análisis correcto De lo que es su política En el sector eléctrico Y diga Esto no puede continuar En beneficio De los intereses nacionales El problema es que tú Tomas todas las nóminas De todas las empresas públicas Y tú te quedas espantado Y tú dices Pero bueno Aquí no solamente Es un problema Las pérdidas eléctricas De este país ¿Por dónde andan, José? ¿Por dónde andan La estructura? Una E de esa cualquiera Elegida al azar De una pila de tres Cuesta más Que todo corde Durante 25 años Efectivamente Cada año Efectivamente Entonces tú dices ¿Quién sostiene eso? ¿Por qué sostienen eso? No hay alternativa Para hacerlo diferente Es una delincuencia colectiva Entonces es una delincuencia Por eso nosotros Le llamamos roboducto No es un acto Tiempo balaguer Hice una obrita Y me cogí unos pesos Y el 10% De tasa de ganancia No era 10 Sino que yo Hice una vivatura por ahí Y fue 16 Y eso ocurrió una sola vez Ahora es Una tubería permanente Yo creo Yo creo que hay una Una Un oficio Profesión Que se ha creado Que son los Escuchas O los Scouts Nosotros que trabajamos En televisión Siempre buscamos talento Y yo creo que Después de estas elecciones Nosotros hemos encontrado Para llenar un espacio Interesante Con Marisa Yo no sé Cómo te vamos a comprometer Para que tú vengas A cada rato aquí Porque Lo tuyo No debe ser Programa de 14 14 minutos Y no tiene que ser Programa monográfico Grande José te trae algo Y yo no quiero Que el tiempo se nos pase José Que tú quieres Entregarle a Marisa Marisa Yo trabajaba mucho En una época Algunos temas De los que ella trabaja Ahora profesionalmente Uno de ellos fue Falcum Bridge Que se escrutó mucho Lo que era posible En la documentación Existente Y ella vuelve Al tema Sobre todo Ahora que la empresa Ha pasado A otro propietario Creo ¿Cuántas veces Ha cambiado Como tres veces Ya Tres o cuatro veces Y nadie sabe Cuánto pagó De ganancias De capitales Acumulados En algunos casos Ha vendido Con pérdida Probablemente En esta oportunidad Ha vendido Con pérdida Es entendible Por las condiciones Del mercado Pero hay que buscarlo Hay que saberlo Entonces ella está Trabajando ahora Eso Y me pidió Alguna documentación De la que yo Podría tener Y realmente Encontré Y además De julio Déjame decirte Se la pido No solamente Porque nunca Hemos dejado De darle seguimiento A minería En este país Por más de una razón Ahora más Todo parece indicar Que el país Enfatiza La explotación minera Como una vía De crecimiento importante Cuando tú dices No metálico En las otras áreas No metálicas Es importante Es importante Julio Y déjame decirte Penosamente Aquí se porta arena Penosamente Tengo que decirte Que la degradación De la minería De río En este país Incontrolada Desconocida Ni siquiera El número efectivo De empresas Formales O informales Que están Prácticamente Poniendo Y comprometiendo Seriamente Y cuando ustedes Hacen esos estudios Yo siempre me pregunto Porque nunca he asistido ¿Cómo se equilibra Un derecho humano Que es el techo Que es la construcción Con la extracción De materiales ¿Cómo debe funcionar eso? Y que las dos Salgan beneficiados Mira Porque le dicen Ese secretario Del medio ambiente Tranca El desarrollo Cuando cumple Con el deber Medioambiental ¿Cómo ustedes Pueden llegar A un punto Lo que tú tienes Es minería Cielo abierto Siempre Compromete Enormemente El medio ambiente Pero tú Para materiales De construcción Tú tienes Posibilidades De minas Naturales Que deben ser Explotadas El problema Y que existen Y que existen A costos razonables A costos razonables Porque el problema Que te dicen Es mejor meter la pala En el río No Es mejor prohibir Y meter presos Que buscar soluciones Claro El país acaba de pasar Por una sequía brutal Está en una sequía brutal Brutal Así es Donde las fosas De las presas Que son colectores De material inerte De material de construcción Pueden ser explotadas Como fuentes Haciendo pequeñas Construcciones de caminos Para que los camiones Lleguen allá Y no vayan Al lecho De los ríos Con un depósito De una presa Hay materiales De construcción En este país Para que estemos Construyendo Sin ningún problema Y además Estamos limpiando No, no Hay problemas De distancias Si tú vas a construir En Barabona No puedes ir A una presa del norte Pero Hay presas En todas partes Así es Y hay soluciones fáciles El caso por ejemplo Del agua De Constanza Cada vez que alguien Hace un hoyo Vente en preso Al que hacer el hoyo No señor Facilítenle el agua El agua está ahí En finalito Porque para eso el agua Marisa Yo quiero terminar Con esto ¿Cómo tú quieres Que veamos El observatorio Como lo que realmente es Y que se coloque El observatorio No como un instrumento De la oposición Para criticar O políticas públicas Sino Para que ellos Vean el observatorio Un colaborador Para hacer las cosas bien Mira Julio Mira Es el potencial Que tiene El observatorio De políticas públicas Que estando en el marco De una academia Y con sociedad civil Cuando tú le preguntas Su organización Dígame ¿Con quién usted trabaja? ¿Dónde usted trabaja? ¿A cuál es su organización? Termina todo el mundo En un site Usted apoya Resulta que Es una persona Y si acaso dos Pero entonces Esa persona Tiene un nombre Va a los medios de comunicación Todo el mundo le publica Hay que preguntarse ¿Por qué le publican? ¿Y por qué no le publican? A otros Que están fajados Trabajando Para hacer posible Que la gente Tome conciencia De que Nosotros decimos Y déjame decirte Te está hablando Una persona Que ha sido De la administración Pública Toda la vida La sociedad civil Dominicana Tiene que lograr Madurar Para ser un ente De propuestas De políticas públicas Un interlocutor Válido Que las propuestas Que hacemos En el pacto eléctrico En el pacto educativo En el pacto fiscal Oye Haya un espacio Donde Empresa Gobierno Y sociedad civil Puedan sentarse A ponerse de acuerdo Marisa Vamos a darte las gracias A invitarte A que venga Cada rato Porque yo creo Que después Y cada viernes Sobre todo Martes y viernes Desde que pasen Las elecciones Marisa Estoy aquí Bien